Bienvenidos a la continuación del cuidado, germinación, cuidado y crecimiento de nuestra lechuga orejona. Si ya vieron mis videos anteriores, cultivamos nuestra lechuga orejona en la azotea. Esto fue en épocas del año como el verano. Es un error, entonces vamos a colocarla en el interior. En este video vamos a hablar de datos un poco más técnicos. Les puedo decir que la lechuga orejona la pueden sembrar tanto en el interior como exterior, preferentemente en un invernadero. Pero las condiciones que necesita es, puede ser calor, un poco de humedad o un clima templado. Calor, bueno, pleno sol en verano no es recomendable, ya que no les van a crecer sus lechugas orejonas. Entonces vamos a colocarlo aquí, vamos a transplantar algunas lechugas orejonas que ya hemos puesto, hemos germinado en pequeños vasos de unicel, como pueden ver, y vamos a transplantarlos en esta maceta que es bastante amplia. La lechuga orejona no requiere de tanto espacio, de hecho en un macetero, como mínimo, debe tener de profundidad 10 centímetros. Este macetero tiene 30 centímetros, entonces no va a haber ningún problema en poner un poco juntas nuestras lechugas orejonas, ya que van a tener bastante espacio en profundidad para poder crecer sus raíces. Entonces vamos a también a decir que la lechuga orejona se lleva muy bien con otras variedades como lo son los rábanos, las cebollas, los tomates, los ajos y los puerros. Entonces pueden sembrarlo también junto con la menta y no van a tener ningún problema. Eso sí, no siembren sus lechugas junto al perejil, ya que son variedades completamente incompatibles. Entonces en esta maceta vamos a sembrar lechugas alrededor y en la parte del medio vamos a poner unos cuantos pepinos, que pues también es una variedad que se lleva muy bien con la lechuga. Entonces vamos a terminar de transplantar. Ya saben mi técnica de trasplante como es, es simplemente volteando el vaso, haciendo pequeñas turbulencias de esta manera, o pegando, haciendo unos pequeños golpes en la parte de arriba, de manera que salga el cubito de tierra, vean como sale sin ningún problema. Y posteriormente ya podemos colocarlo, colocar nuestro cubito de tierra aquí en nuestra maceta. De esta manera colocamos y simplemente tapamos. Tapamos que quede bien cubierta nuestra raíz, para que aquí tenga bastante espacio nuestra lechuga orejona. y pueda crecer fácilmente. Es bastante tierra la que hay aquí en esta maceta, no saben lo pesada que está esta maceta. Y quedaría lista. Esto vamos a hacer alrededor de esta maceta. Vamos a sembrar estas lechugas orejonas que nos restan. También cabe recalcar que la lechuga orejona tiene el mismo problema con las plagas que los tomates. Las moscas blancas, los pulgones, los trips, los gusanos minadores, entre otras variedades de plaga. Entonces, en el interior no vamos a tener ningún problema porque las plagas son muy raras en un ambiente en el interior de nuestro hogar. Como ven, yo he improvisado un ambiente de invernadero aquí en mi casa con una luz LED que pueden observar. Esta es una luz LED que se utiliza principalmente para grabaciones de estudio. Y como es una luz que se dispersa en línea en una sola dirección, aquí queda perfecto para que reciba la luz blanca de nuestra lámpara de luz LED. Vamos a trasplantar todos y yo vuelvo para que vean cómo quedan nuestras lechugas orejonas. Bueno señores, miren que hemos trasplantado la totalidad de nuestras lechuguitas, lechuga orejona. Y pues, como en todo trasplante, hay que hacer nuestro reo generoso. Entonces, vamos a colocar un poco de agüita en las zonas en donde hemos trasplantado para que las raíces agarren su nuevo hogar, el nuevo macetero, que es bastante amplio. Y pues, esperemos que crezcan muy, pero muy bien nuestras lechugas. Y listo. Se me olvidó mencionarles que la lechuga necesita un terreno con bastante, bueno, un suelo bastante nutritivo, con bastante nutriente. Aquí yo para hacer eso estoy utilizando tierra preparada junto con un poco de lombrices. La tierra preparada está conformada por hojas, por tallos, por troncos, por, bueno, hojas secas, como les dije. Todo residuo orgánico que nos puede servir a tener un campo con bastante nutriente. La lechuga orejona no necesita, más bien no puede crecer en tierra muy arcillosa. Entonces, procuren tener tierra preparada o bien humus de lombriz para poder sembrar sus lechugas orejonas. Entonces, esto sería todo por mi parte en este episodio. Vamos a cuidar bastante de estas lechugas para que noten su crecimiento. Ya en unos cuantos días, pues, se enderezarán y tendrán la forma de las lechugas orejonas que todos conocen. Y pues nada, sería todo por mi parte. Les agradezco mucho por estar aquí en The Null Farming. Y nos vemos hasta la siguiente. Bye. Bye.